¡Bienven! 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 ¡Toma Eima que me grabe a mi! ¡Eima grabe a mi! ¡Ven! ¡Ahí entonces que hay que grabarme a mi! Los delfines como van o todos los delfines? Ya no te di pape como van Mira los delfines y va grabar en mi ¡Ahhh! ¡Tres videos lo voy a hacer!